Vamos ahora a hablar de una decisión de la ONU que la verdad a mí me parece que es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque creo que deberían preocuparse en cosas más importantes. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, nada menos, se ha fijado en un programa de televisión acá que se llama La Paisana Jacinta. Imagínense, pues, no tiene ni nada que hacer en la ONU. Sus largas trenzas y polleras podrían estar a punto de desaparecer de la televisión. La Paisana Jacinta, personaje querido y odiado por muchos, llegó a ser el centro del debate en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en Suiza, donde fue señalado como una figura negativa que muestra como retrasados a los indígenas. La Paisana Jacinta, todos comprenden que es una persona, no solamente campesina, pero una persona indígena. Yo comprendo que es un programa humorístico, pero en todo el caso a las veces pueden ser considerados que todos los indígenas son un poco retrasados, que no pueden pensar en manera moderna. Tarsila Rivera, presidenta de Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú, elevó su voz de protesta de manera formal ante la ONU, pues considera que el personaje ridiculiza a la mujer del Ande. O sea, es la representación en su totalidad. Estamos hablando del lenguaje, de la forma de ser. Se presenta como una mujer tonta cuando hace los gestos esos característicos. A la ONU le resulta preocupante la popularidad de la que goza este personaje en nuestro país. Muy alta, es muy popular, así que eso por mí es lo más preocupante. Y creo que indica un problema más profundo, que es la falta de sensibilización de la población. La semana próxima el Comité de la ONU entregará al Estado peruano observaciones y recomendaciones sobre cómo abordar este polémico tema. En fin, insisto, no tienen nada que hacer en la ONU. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más importantes. Por lo menos para mí esta es una importantísima, porque no hay cosa que yo disfrute más que el café. Y creo que el café en mi vida ha sido sumamente importante. Yo sin café no hubiese podido tener largas, entrañables e inolvidables conversaciones. Yo sin café no hubiese podido estudiar largas noches cuando estaba en la universidad. Y yo sin café, la verdad, no podría ser este noticiero. Tomo café todos los días, me considero un bebedor de café, un consumidor de café y además disfruto el café. Y resulta que hoy es el día del café, pues.